Ellos deben de seguir confiando, deben de confiar en cada uno de los jugadores, en cada uno de los que formamos parte de este club, porque lo único que queremos hacer es que ellos se identifiquen con su equipo de fútbol y que a ver, que lo disfruten y que disfruten el que ganemos, porque si hay alguna afición que ha sufrido de malos resultados es la afición de Juárez. Y bueno, a mí me gusta que se emocionen, a mí me gusta que exijan, a mí me gusta que digan, ¿por qué no le ganaron a Necaxa? ¿Por qué perdieron con Atlas? Por supuesto que me gusta, me encanta eso, prefiero mil veces eso a que me toquen el tema de la porcentual. Tenemos que valorar eso, hoy la afición nos exige y nos exige bastante bien el que estemos en los primeros lugares, pero que no se les olvide que hoy no están exigiendo pelear por la porcentual, algo que estaba de cajón en torneos anteriores. La verdad que estoy muy contento por la respuesta que ha tenido la afición, me parece que el equipo está reflejando y hace que los aficionados se sientan orgullosos del equipo. Y bueno, que estén tranquilos, que sigan confiando y que sepan que nosotros siempre daremos lo mejor, tratando de representar lo mejor posible a la ciudad.